Viento a viento va, en el sueño del mar, gira sin parar. Viento a viento va, dormiendo el sol, un guiño de luz se perdió. Tu cuerpo se hace vientre, estatua transparente, y en arena oscura esperará. Viento a viento va, bailando el mar, esta sola voz se quebró. Pájaros de sal, ciegos de llorar, vuelven a volar. Viento a viento va, este pequeño, tembora que jamás gritó. A la luz, al álago, aleluya. A la voz, al aire, al final. Viento a viento va, y así este viento va, se fue. Y así este niño va, llorando, llorando. Quato, llorando, llorando, a cruz. A la luz, llorando, llorando y llorando. Viento a viento. Gracias.